¿Vale? Estamos ya en Navidad, así que esto hay que ponerlo así. ¡Ale! Buenas a todos, un vídeo más. Eh... ¿Ves? Me he quedado en blanco. Es que luego en YouTube esto se corta. No, no, no lo voy a cortar. Hoy vamos a jugar a The Mortuary Assistant o algo así. He visto que hay... ¡Oh, coño! He visto que hay dos demos. Una dura muy poco, otra dura un poco más y ya. Porque el juego creo que sale el año que viene. No he investigado mucho. Yo tengo la larga. ¿Vale? Así que vamos a jugar esa. Menuda intro de mierda he hecho, pero bueno. Vamos al turrón. No se me abre la carpeta. ¿Qué haces? ¡Ordenador! ¡Oh! Lo ha pillado enseguida. ¡Warning! ¡Está en inglés! Este juego contiene flashes que te pueden dar epilepsations. Por favor, ten cuidado. Veamos el inglés de Spobby. Agárrense a las sillas. Ah, hombre, por el nombre ya sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Somos asistentes de una morgue. Vamos a darle. A ver. Dejadme que lo diga y luego... Finalize my stuff today. Y he said he would, ¿verdad? Yeah. So, that's a good thing. Yeah. It just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers. And no one else... Perdón por no hablar. Estoy oyendo. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. Doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. You can have badges in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Vale. Where are my keys? Mi idea, chocho. De las hayas dejado. Por lo que he oído, parece ser que la chica esta tenía una entrevista, plan, en la morgue, ¿no? Y estaba haciendo lo que le estaban mandando. Y así sin venir a un cuento, le han dicho, oye, mira, coge todo y vete. O han cortado la entrevista y le han mandado a irse. Y se lo estaba comentando a su amiga. Y, por lo visto, la ha llamado el jefe y le ha dicho, oye, mira, que es que no me he encontrado muy bien. Lo has hecho muy bien la entrevista, pero que me he tenido que ir y por eso te mando a casa. Te quería preguntar si podías venir ahora, aquí, a trabajar, a la morgue o donde sea. A trabajo, coño. Porque hay unos cadáveres nuevos. Creo que ha dicho dos o tres, no me acuerdo. Y la otra ha dicho, por supuesto que sí. Hombre, que no. Y, pues, ahí te voy, San Pedro. Cállate. Eh, mira, en la tele pone Sorni. A ver, ¿dónde están mis llaves? Matarile, erile, erile. ¿Qué es esto? Cosas para embalsamar que no me interesa porque yo estoy mayor. Cajón que no puedo coger nada. Ah, mira, las llaves. Las llaves del apartamento, el coche y la puerta de enfrente de Riverfields. La madre que me parió. ¿Dónde he pulsado? La he para coger. Que me muero. Inventory, tabulación. Bla, 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 bla. Lo que sea pequeño se guarda en dos bolsillos. De puta madre. Vale, no he leído eso. Con gusanos de fondo. Qué asco, la virgen. Vale, pues, no sé si habrá que mirar algo más de... ¡Café! Hostia, ya no hay café. Bueno, vámonos a la mierda que voy a destruir todo el apartamento. Gracias. Vale, pues ya hemos llegado. Soy concha. Entro. Llueve, llueve, llueve. Cierra, cierra, cierra. Thank you, my little friend. Dios. Perdón, perdón. Mi primerito día y ya estoy rompiendo cosas. Perdón, perdón, perdón. Lo hago sin querer. Perdón. A ver si luego se va a tener que mover esto, pues porque Jesucristo Superstar nos acompaña y yo por... No, no, no. Rebeca, esa soy yo. A ver, gracias por venir cuando te he avisado con tan poco tiempo. El cuerpo ahora mismo está en la sala de embalsamiento. Está listo para devolverlo a la sala de congelados. Me imagino que es el sitio donde meten a los muertos. Y tienes que empezar con el siguiente. Te he dejado la llave de la sala de embalsamiento encima del armario del escritorio de enfrente. Firmado Raymond y por favor no olvides tu pizarra. A veces me sorprendo si es que parece que sé hablar inglés, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Ah, vale, mi pizarra. Vale, lo saco de la barra espaciadora. Bueno, que me dijo que tengo que devolver el cuerpo al sitio este, ¿vale? ¿Y dónde coño están las llaves? Matarile, rile, rile. Es el armario del escritorio de su puta madre. No, no tengo. ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¿No? Una caja de cerillas. La cojo. Venga. ¡Uy! ¡Uy! Me ha ido petado durante un segundo. Spobby habla bien. Joder. Sadu, tío. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco? No me acuerdo, ¿eh? ¡Me cago en tu puta! ¡Un cuadro de Jesucristo! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Oh! Vale, 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 vale. ¿Hay luz aquí? No, vale, pues no veo. No, ahora menos. Unas llaves que están en el escritorio. ¿De qué cuarto? ¿Se puede saber dónde narices están las llaves? Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡No hay ningún armario! ¡Oh, llaves! ¿Esto no? Vale. Spobby añade otros minutejos que te han vuelto a canjear. Habla bien. ¡Ah, que man! Si me asusto, ¿a quién le chillo? ¿A quién le insulto? Entendedme. ¡Ay, se pone a abrir la venta! ¡Mala idea, mala idea, mala idea! No, 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 no. Yo estoy muy bien aquí dentro. Bueno, a ver, es que no sé si estoy bien o no. ¡Buenos días! Vale, y a usted le tengo que llevar a la sala de... ¡Uh! A ver, la linterna, por favor, que no veo. ¡Cude estoraje! Bueno. Vale, ¿y dónde te meto aquí? Espérate, aquí pone un nombre, ¿no? Y aquí... Tarra. ¿Quién es Tarra? ¿Esta es Tarra? Bueno, Tarra, tú para adentro. Bonita, vale. Bueno, pues me imagino que haya que meter así... Me imagino que haya que meterte a ti. ¿Te puedo llevar así o cómo te...? Use de... Mamá. Agárrate a mí, ¿eh? No abras los ojos ni hagas cosas raras. Te lo pido por el amor de Dios. Dios, ¿cómo giro esto? No, que... Es que tú tienes nombre, así que me imagino que vayas aquí, ¿no? A ver, ¿cómo le pongo yo a usted aquí? Es que no... ¡Ay! ¡Mamá! ¡Jopetas! Que... La madre que lo parió. Que no es ninguna palabrota, es... ¿Cómo se...? A ver, me imagino... No veo. Me imagino que tenga que coger a esta... Porque no hay más cadáveres. Señora, venga conmigo. Me voy a pegar otro... Ah, bueno, no ha sido tanto, no ha sido tanto. Vamos a cerrar esto, que la luz está cara. A ver, Tarra. Tarra, ¿no? ¿Te llamas Tarra, señora? Tarra York. Como el jamón, qué simpática. Girar, la verdad, es que es un poco... Difícil. A ver. Ahí, maja. Venga. Vamos a echar tu mojillo, Tarra. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué es esto? Que no me ha asomado ni siquiera. A ver. Eh... River Fierce New World How To. ¿Cómo se usa esta mi...? Miércoles. Vale, nos están diciendo cómo registrar el cadáver, básicamente. ¿Aje? 94. 94. Eh... Claro, tengo que inspeccionarlo. Madre de Dios bendito. Estoy guapa. Madre mía, qué susto. ¿Esto qué es? Uy. A mí esto no me gusta, dislike. Uy. Funciona. Bueno, un... Pequeño cuaderno. Rebeca, esto supuestamente lo tendrías que buscar, o sea, que encontrar... Más adelante, pero creo que has encontrado la llave. Ah, no estás preparada para este trabajo, que se lo explicará más adelante. Raymond, Coming Spring 2022. Claro, esto será para el juego. No lo necesitamos para nada. ¿Pero qué es, por cierto? Madre mía, esto embracía satanismos. Mamá. Vale, pues vamos a inspecionarte, Tarra, cariño mío. A ver, ¿cómo te inspecciono? Madre mía, quién ando... Rotar. Ah, el bracito. No te veo nada en el brazo, bonita. Vale, vamos a rotarte, bonita. ¿Hay algo en la ventana? ¿Hay algo en la ventana? ¿Hay algo en la ventana? Ahí, ahí, ahí. Por cierto, ¿tienes algo o no? A ver. ¡Ay, que sí que hay algo! ¿Qué? Vale, ya está, me cago en la... ¡Oh! Perdón, me ha asustado. ¿Quieres entrar o algo? Te invito a un Kofi. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Vale, creo que se ha apuntado automáticamente aún así. Ah, mira, sí. ¿En las piernecitas tienes algo? Ah, mira, también tienes. Tienes algo en el piesito. No te veo nada extraño en la cabeza. Como abras de pronto los ojos, te meto así un putazo en toda la cara. Vale, pues en teoría ya tenemos lo que... Por cierto, no he investigado nada. Vale, son bisturís, tijeritas... Veo como que hay hueco en el inventario, entonces tampoco es cosa de ir cogiendo 50.000 cosas porque me veo el drama luego. Ya, ¿no? Algo falla. A ver, tarra, cariño, ¿qué te pasa? Porque algo me estás fallando. En el brazo no tenías nada, ¿no, chocho? Tienes las uñas asquerosas, de verdad. No quiero verte las uñas. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿He visto una sombra o estoy borracha? A ver, ¿aquí qué había? Ay, que no lo enciendo ya. Vale. ¿Se me ha apagado esto? No, lo he apagado yo porque soy sin normal. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que parece calabaza. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, innecesario. Innecesario. ¿Has sido tú? Mejor no preguntar que hay de noche en una morgue. Pues, muertos. Yo te veo normal, cho... O sea, a ver... ¡Madre mía! Perdón. Estoy cieguísima. Perdón, Tarra. No me había dado... Esto lo he abierto yo. ¿A mí por qué me abrís los chismes? ¿Quién has... Tarra, has sido tú? Qué feo está eso, Tarra, cariño. A ver... Tiene 94 añazos, mi niña. Tiene... Ah, la verdad es que no sé qué coño es mil. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Relate a Handi niña jajaña? Vale. Hay que dejarlo donde estaban las carpetas de fuera, por lo visto. Pues nada, ahora es cuando voy para allá y me doy tremendo infarto, ¿verdad? ¡Ah, que hay que embalsamarla! Venga, de una. ¡Ay! ¡Tus muertos! La luz, la luz. Esa es la ventana, la madre. Ay, dame un segundo. Me tengo que recuperar de esto. Estoy bailándome daños de vida. Joder, pues dámeles a mí, porque se me acaban de quitar 25. A ver, caballera, ¿dónde coño está el...? Yo no voy a estar aquí con... ¿Veis algunos enchufes? No veo nada. ¿Y si está detrás de la puerta? ¿Te imaginas? Bueno, sí, espera. No, 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 no. No, prefiero irme con la muerta. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué hay aquí hoy? No puedo. Por favor, si es que salgo de una y me meto en otra, me da un paro cardíco. Quiero que está a la izquierda del pasillo, ¿sí? ¡Ay, gracias! A ver, niña, ¿qué te tengo que hacer? Me tiene hasta el coño. Mix and buy lean freeze. Vale, necesitamos para esto... Glutatalachieji. Metanol, humectant y fortalachieji. A ver, vamos primero por el guagge. Mira, glugagege. Lo quiero. Tanol, metanol. Fortalachieji. Este también. ¿Cómo que no puedes coger más? Cállate. Son objetos pequeños. Vale, ¿dónde es esto? Aquí. Ah, pues sí. Vamos a coger un yudeleriji. ¿Vale? Yudeleriji. Para adentro. Vale, este es el humectant. Tía, pues no me está costando ni a encontrarlo, la verdad. Eh, nada. Esto es para abrir el cadáver. ¿Qué es? Te calmas. Tormentonski. ¿Esto qué coño, eh? No, coño. Reservoir. Baje. Pan balsamalos. Vale, ok, ok. De acuerdo, de acuerdo. Pero ahora mismo no necesitamos eso. Mira, el metanol. Metanol para adentro. ¡Ay! Tus muertos pisados. No estoy. Escape. No estoy. Yo ya he muerto. Yo a mí ya que me embalsamen también. Yo no estoy. No estoy, no estoy. Ni lo pienso, ni lo encuentro, ni me centro. No puedo. A ver. ¡Ay! Tarra, ¿dónde estás? Tarra. No, una mierda. ¿Dónde? ¡Hombre, Tarra! ¡Estás ahí! Y cariño, tienes que venir conmigo aquí dentro que te tengo que embalsamar. O sea, tengo la máquina ya lista. Háganos ustedes el favor de pasar. No me dejas, Tarra. Tarra, ¿qué pasa aquí? No estoy. No, no estoy. Venga, va, estoy. Dime. Tenemos aquí una estrella de Satanás. De las cenizas of laser general coming off my house. Comprendo. ¿Ahora qué? ¡Ahhh! A mí no me hagas así porque pienso que me dices... ¡Ahhh! Venga, va, que me vas a... ¿Qué me vas a... ¿Vale? ¡Ah, Dios mío! ¡Me escuñaron! ¡No! ¡No me voy! ¡Hanido! ¡Por favor, no! ¡No! ¿Qué? ¡Mis Owens! ¿Qué? ¡No, que estamos en diciembre! ¡No te caigas! ¡Tú como España! ¡Arriba! Ok, ya. Vale, vale. Están contándome una historia para que no esté haciendo ni puñetero casos. Sí soy. Gracias a ti. ¡Te amo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me salen! ¡Están van a matar! Cosas que no entiendo porque es para el año que viene. No entiendo una mierda lo que estás diciendo. No hablo taca-tacas. ¡Coño! La madre que lo parió. ¡Oh! ¡Ahhh! ¿Por qué? ¿Qué? ¡WALA! ¡Ahhh! 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 Yo no sé qué pasa. Me voy con Tarra, tío. Tarra, cariño. He atravesado la puerta de las ganas que tengo de verte. Pero me alegro de que... Vaya. Vale, a ver qué te tenía que hacer, Tarra, antes de que me montes todo este filvario. Vale, tienes que hacer una incisión entre la arteria carótida y la vena de la yugular con el scalpel and forceps. Pues la hacemos. A ver, he visto que había aquí cosas. Venga, un scalpel, un bisturí. Pa' mí. Y había tijeras aquí, ¿verdad? Sí. ¡Ay, de puta madre! Te tengo que hacer una en la yugular. O sea, aquí con el escapel. Vale, te tengo. Y ahora tengo que ponerte esto así. Clamp tubing to butt bangs and connect to embalming pump. Ok, necesito coger unos tubos para metérselo en el cuello, conectarlo a esa máquina y pues la embalsamación. Donde putas hay tubos. O sea, vale, aquí hay un tubo, pero es el que va... Esto no es nada. Vamos a cerrar. Esto que coñe. No, esto es para limpiar el tal. ¡Ay, tu madre! ¡Ay, qué petaba! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me interesa. Pero esto no es lo que necesito y esto es un objeto grande. Entonces esto... Ya, lo que quiero es tirarlo, moza. A ver, sí, drop. Hazla caso, que no. ¿Tú le harías caso a una muerta? Yo no. A que con este dedo me saco un mocos. A ver, ¿qué hay aquí? Muy bien. ¿Y qué queréis que haga? A ver, yo estoy trabajando. A mí no me... Venga, va, vamos para allá. Bueno. ¡Ah, desapareció! Pues nada, ya no hay vuelta atrás. Eh, ¿Dios te ha fallado? ¿Dios te ha dejado de lado? Estoy aquí. Muy bien. Ya, ya lo sé. Ya, ya he percibido que estás aquí. Mírala. Yo por dentro me he cagao. ¿En serio aquí no tengo que hacer nada? I can let you lie. Vale, no quiero que vivas lo que vivo yo o lo que he vivido yo. Vamos, que el tío este debe de hacer satanismo aquí. Me pasa a mí estas cosas. Porque, señora, sí. Porque yo estoy tan puto tranquila aquí trabajando con un muerto que es lo que menos guerra da. Y de repente me encuentro con que me está dando 40 infartos. No me gusta. El tubo, el tubo, el tubo, el tubo. ¿Esto qué es? Ah, mira, el tubo. Pues, ¿quién mide tubo? Te voy a meter un tubito, ¿vale? Muy bien. A ver. Guau, demasiado ruido. Ya, ya, ya. Está limpísima, ya. Vale, remove los tubos y cierra la incisión. No hay aguja, al menos he visto. Pero bueno. Nos llevamos esto. Ah, bueno, hacía falta aguja. Eh, vale, ¿ahora qué quieres que haga? Vale. Me has apagado la luz y ahora no puedo ver qué coño quieres que haga. Vale, esa es la bolsa que hemos visto aquí, ¿verdad? Esta. Claro, necesito un tubo para meter esto, ¿no? Estos, por ejemplo. ¿Cómo coño quieres que te use? Ah, claro, necesito un bisturí. Vale. Estamos. Pues si tengo todo, ¿no? No sé qué coño quieres que haga. Te he tirado el bisturí. Eh, sí, bueno. Voy a coger otro. No está bien. ¡Ah! Eso es lo que había olvidado, ¿no? Me cago en tu perra, madre. Maldita zorra mala. ¿Qué hace, Gollum? Ahí arriba. ¿Pero qué hace ese señor? Tengo una señora, un señor, una muerta. Hay mucha gente en esta sala y yo necesito tranquilidad para operar, por favor. Estoy perdiendo algo. ¿Pero qué? ¡Qué perdido! ¿Qué cavity fluid? ¿Esto? Pues mira, igual sí. ¿Me he dejado algo? No. ¡Dios! Ha ido solo. Vale, voy, voy, voy. Perdón. Ok. Ahí también. ¡Madre mía! ¿Dos años para llenar esto? Ahí. ¡Claro que sí! Ya está, estarra, cariño. Hay algo ahí, vale, menos mal. No me apetece ir a por ti. Lo siento. Pero no. No me hagas con las chismas que no eres una banshee. ¡Poor pop cleaner into the... Vale. Hay que limpiar... ¿Ves cómo se iba a ir? Bueno. Pobre Pobby. ¡Nah! Tattouchi, estamos flama. No, pero ¿qué pasa? Pobre Pobby. Tengo que limpiarte. Y hemos dicho que aquí había... Vale. Ah, perdón, que tengo que usar. Vale, ahora hay que volverlo a llevar. ¿Ya está? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora no tengo libreta. ¡Ay, me desapareció la libreta! ¡Ay, me apareció! Vale, pues estarra, cariño. Nos vamos a ir para allá. Te pido por el amor de tu santa y bendita madre que no te muevas. ¿Vale? ¡Tu madre te ha dicho que no te muevas y te vas y haces el piropuente! Me quiero ir de aquí, no puedo. ¡Estoy aquí! Nos marcamos un Spiderman, Tarra. Me puedes decir que no, pero eso está muy feo. Ahí te has pasado con un sentido. ¡Uepa! Me llevo esto. No entiendo nada de lo que estás haciendo. No entiendo, ¿qué dices? No entiendo, ¿qué dices? Ok. No entiendo nada de lo que estás haciendo. No entiendo nada de lo que estás haciendo. ¡Que digas! ¡Qué te pasa, Tarra! Ayuda Ya no le vale ese cuerpo No se, la está bajando con el cuerpo y me lo desmadra Pobre tarra, se me ha roto Uy, cuidado que viene el scream Cuidado, 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 que viene Que viene Hostia, está guapo Coming Spring 2022, gracias por jugar a la prueba Del Mortuary Assistant Bueno, pues gente, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este juego de miedo Tengo muchas ganas de jugarlo entero, a ver si sale Y a ver si no se nos hace muy larga la espera Pero bueno, espero que os lo hayáis pasado bien Que no os hayáis asustado mucho, que os hayáis reído Que lo hayáis disfrutado, esas cositas que se dicen Que maravilla, por favor, los del chat se están partiendo el culo Y nada, que eso, que si os ha gustado Dejad un comentario, un like para que yo lo vea Suscribiros si queréis, si es así, bienvenidos a la familia Tenéis mis redes sociales abajo Hablo demasiado rápido, así que me voy a despedir a tomar por culo todo Porque estoy tan culo y me asusta todo, me asusta, me asusta Adiós